Diplomáticos visitaron al presidente del Congreso de la República. Una invitación para asistir a una reunión desde los señores presidentes del Congreso de los países que pertenecen a SICA. Además, con segundo motivo, para pedir al señor presidente ratificación de un convenio que se trata de la construcción de la carretera Rancho. Y entonces el señor presidente me agradeció el interés de Marruecos y me reiteró su voluntad para trabajar juntos para justamente el fortalecimiento de estas relaciones entre Marruecos y Guatemala. El maratón del juguete es una cosa preciosa y sé que usted fue quien inició eso hace mucho tiempo y desde antes de ser presidente del Congreso ya vería esa actividad. Y quiero que para que cuando esté llegando el mes de octubre o noviembre, nos podamos poner en contacto y que podamos hacer un, tomarnos un café con todos los embajadores. Y que la embajada de la República Dominicana dole 100 juguetes y que los otros embajadores, entonces que podamos seguir, que no descontinúe usted eso y que podamos seguir haciendo con el mismo Canal 7 o con las emisiones horas. Y que podamos seguir, porque el embajador me acaba de poner la piel de gallina con lo que me está diciendo. Eso es una seña de un hombre que tiene mucha sensibilidad social.